Sí, no hay buenas noticias, no hay buenas noticias respecto de Rodrigo De Paul en la selección argentina porque se van conociendo novedades de la práctica y De Paul estuvo ausente. Está en kinesiología, ha sentido una molestia muscular y se habla de que no llega al viernes al partido de Países Bajos. Así que estamos esperando la confirmación oficial, pero se han encendido todas las alarmas. Rodrigo De Paul con una molestia. Algunos hasta se animan a decir que es el final del Mundial para De Paul. Pero bueno, todavía no está la confirmación oficial. Sí sintió la molestia, está en kinesiología en estos momentos y aguardamos por más información. Pero la noticia del mediodía en Argentina y de la tarde catarí por la práctica de la selección argentina es la lesión de Rodrigo De Paul que no llegaría al partido del viernes. Paredes está ocupando su lugar, una baja muy importante, no solamente por lo que representa en lo futbolístico, sino también es una especie de arma de equipo. Lo que hace Rodrigo De Paul cada vez que está en la cancha, tiene que encarar a los árbitros, tiene que plantarse ante los rivales. Y esa es la noticia de la tarde aquí. De Paul lesionado, esperando saber el parte médico y la gravedad de la molestia que tiene el futbolista argentino, el mediocampista. La peor noticia de todas, esperamos novedades, a ver si aparece un parte médico de la selección argentina, del cuerpo médico. Y ya esperando la palabra mañana del técnico para reconfirmar lo que es rumor ahora y confirmación, lo estás confirmando, pero lo que se está hablando ahora en Catar, la lesión del motorcito argentino. No salió a hacer la práctica, está en quimioterapia, sintió una molestia, todo eso es confirmado. Lo que falta es saber cuál es el grado de la lesión y si se va a perder, que es lo que se está hablando fuerte, el partido del viernes, y se animan algunos a arriesgar más respecto de... Sí, porque si es una lesión muscular mínimo 15 días y es lo que de Copa del Mundo quedan 10. Entonces, si hay algo muscular, probablemente se pierda lo que queda de Mundial Rodrigo de Pola. Así que aquí aguardamos por esa confirmación en cuanto al parte médico. Mati, vos decías, bueno, tiene una molestia, está en quinesiología. ¿Se sabe dónde más o menos, en qué sector, en qué parte es la molestia? Digo, ¿cuál de las piernas, en el pie? ¿Hay algo más que haya trascendido o nada, nada de hermetismo? No, hasta ahora, por lo que estamos averiguando y chequeando a cada rato en cuanto a la información, no ha salido puntualmente dónde es la lesión o de qué se trata la lesión, más allá de la molestia muscular. Eso es todo lo que ha trascendido. Esperemos por la confirmación de parte de la selección argentina, pero no, seguimos chequeando y por ahora... Es todo lo que hay. Es molestia muscular y es todo lo que hay, ¿no? Porque recordemos que la práctica es a puertas cerradas. Y lo que trascendió primero de lo que se pudo conocer de adentro es esta molestia de Rodrigo de Pola. Bueno, molestia muscular, está en duda su presencia, la de Rodrigo de Pola, de cara al encuentro de cuartos de final ante Países Bajos. Es la información que hay. Esperemos un ratito a ver si hay novedades, si sale en algunos minutos, cuál es el trabajo que está haciendo en kinesiología y si esto le permite, con una recuperación de 48 horas, estar presente el próximo viernes, un partido clave. Si la lesión ya es más complicada, como lo estás contando vos, se pierde todo lo que queda porque Argentina juega ahora. En caso de pasar, lo haría la semana que viene, esperando la final del domingo 18, los tres partidos que le quedan a los equipos que avancen en estos cuartos de final. Bueno, Mati, nos has dejado un poquito preocupados, por supuesto, sin formación y es muy sensible en este momento, en esta instancia, en la que está la selección nacional en el camino de este Mundial de Qatar. Así que vamos a estar muy, pero muy atentos a ver si aparece algún otro datito que podamos aportar. Así es, por ahora aparece el reemplazante y veremos qué se conoce aparte sobre el equipo que ha parado en la práctica Leonel Scalori, pero obviamente todas las miradas se las robó Rodrigo de Pol con esta ausencia en el entrenamiento. Y si es algo muscular, muy difícil que esté el viernes y lo que queda de la Copa del Mundo. Mirad y María, ¿no? Si tú apenas una contractura, por suerte no fue ruptura fibrilar, pero esa contractura lo dejó fuera australaria y todavía no se conoce si va a jugar el próximo viernes. Por eso hay que dimensionar que por mínima que sea la molestia, bueno, lo puede postergar bastante a Rodrigo de Pol. Muy bien, en un ratito regresamos a Día de Qatar. Gracias, Mati. Muy amable. Vale, abrazo, hasta luego. Gracias.